25 Datos sobre Frío Frío es uno de los aliens que ha tenido el control sobre Ben, esto lo pudimos ver en el capítulo El Baile de Gwen, donde Ben no podía transformarse en ningún otro alien y dejaba de estar consciente de sus acciones una vez transformado, algunas veces incluso antes, dándole además antojos como el de comer pepinillos en exceso. Puede ingerir metal, el cual también lo utiliza para crear su nido donde más tarde dará luz a sus crías. Posee garras afiladas, vimos como Albedo convertido en este alien rasgó el traje del maestro de armas de Tecadon, esto para quitar uno de sus dispositivos. Es capaz de levitar sin extender las alas. Tiene un depredador natural, el Psicoleoptero, que es capaz de hipnotizarlo hasta dejarlo inmóvil e indefenso. Además, Frío puede taparse los ojos doblando las solapas superiores de su cabeza. La intangibilidad de Frío puede ser cancelada con otro ser que también posea intangibilidad. Frío tuvo 14 bebés necrofrigianos, los cuales nunca volvimos a ver en la serie. Al menos, no hay confirmación de que volvieron a aparecer. Lo que sí sabemos es que son mencionados a Mavridu en el capítulo La Madre de Todos los Vicios. Han sido pocos los aliens de la especie de frío que hemos visto a lo largo de las series. Sin embargo, los guardias necrofrigianos, que se encontraban custodiando una de las piezas del mapa del infinito, son de un color blanquesco. Es por esto que existe la teoría en internet acerca del por qué el color de la transformación de Ben es de un tono azul más intenso, lo cual se debería a la alta temperatura de la Tierra. La teoría anterior también abarca la versión suprema de este alien, donde el Ultimatrix debió enfrentarlo a un clima extremadamente caliente para forzar así la evolución de la especie, dándole unos colores más vivos. El color azul característico de esta transformación solo lo hemos visto en Ben, sus hijos y este alien amigo de Albedo, por lo que podremos suponer que este alien se adaptó a la temperatura de la Tierra cambiando su color o que es uno de los hijos de Ben, pero no lo creo. Existen distintas versiones de este alien, la de Ben 10, fuerza y supremacía alienígena, la versión de Albedo, frío supremo liberado, el rediseño de Omniverse que se trata de asemejar más a una polilla, la versión de Albedo, frío supremo, su versión live action, la versión de Herbes Unidos, la versión del reboot, que es muy parecida a la original vista en fuerza y supremacía alienígena, eso sin contar a frío panzón o amigo de Albedo, los guardias del templo, crías de frío, incluso Kevin usando sus habilidades, y la versión de Ben 23. Frío fue el primer alien de fuerza alienígena en aparecer en una película live action, además de haber sido el primero en enfrentar a los chips. Al inicio de fuerza alienígena, Ben se convierte en frío para tratar de detener a Kevin, quien se lleva al camper, sin embargo, en una parte de este episodio se vuelve invisible, lo que después se confirmó como un error por parte de la animación. Apareció en el especial con generador Rex, no solo una ni dos, sino tres veces siendo usado, y una aparición mientras Ben contaba su historia a Rex. Según Derrick J. Wyack, los hijos de frío llegaron a conocer a Ken, el hijo de Ben. Frío apareció en siete videojuegos, siendo Ben 10 fuerza alienígena, Bill Gax Ataka, Ben 10 fuerza alienígena, The Rise of Hex, Ben 10 supremacía alienígena, Destrucción Cósmica, Ben 10 Galactic Racing, Ben 10 Omniverse el videojuego 2, y Fusion Fall. La versión suprema de este alien apareció en el videojuego Ben 10 supremacía alienígena, Destrucción Cósmica, como un alienígena seleccionable en el juego. En el reboot pudimos ver a este alien en extinción alienígena, siendo utilizado por el Ben de fuerza alienígena dos veces. La voz de frío supremo es más grave y profunda que su versión base. Junto con Fuego Pantanoso, Cannon Bolt, Bestia y muy grande, su versión suprema no apareció en Omniverse. La versión de Ben 23 se llama Fantasmo Bruma. Los escritores de Ben 10 no se han puesto de acuerdo acerca de la sexualidad de este personaje, algunos opinando que posee los dos sexos, que su tipo de reproducción es asexual, que frío en realidad es una hembra, aunque no se explica cómo pudo ser fecundada, y la última es que funciona como los caballitos de mar, en el que el macho es quien da luz. El holograma mostrado al seleccionar a frío en el Omnitrix y Super Omnitrix normalmente se ve con la capucha puesta, pero en algunas ocasiones lo podemos ver también con las alas extendidas. Frío es capaz de congelar a partir del aliento gélido de su boca, pero también cuando atraviesa seres u objetos o lanzando rayos congelantes de sus manos. La versión normal y suprema de frío es capaz de respirar bajo el agua, y son sensibles a los ataques de sonido.